Donde la gente no tiene la información y comete hierros tan absurdos, que usted dice no, pero esto no es posible. Mire el caso de esa señora, fíjese. Ella va a comer pan con sus guantes, después que con los guantes manunció el carrito, manunció toda la mercancía. Sí, hombre. Porque el asunto no está en el guante. Sí, no. El asunto está en la higiene. Mire, mire, fíjese. O sea, ¿qué nos da a entender eso? Que es una persona que no tiene ni la más mínima idea de lo que es esto. Hay problema en Santiago. Tenemos que solo en el fin de semana fallecieron 12 en Santiago. 12 fallecieron. Entonces, dígame usted, lo que han hecho no ha dado resultado. Simple y sencillo. No ha dado resultado que se enoje el que quiera enojarse, pero las cosas hay que decirlas como son. Lo que se ha hecho en Santiago no ha dado resultado.